Estamos cumbiando el mundo Y otra vez Los X Desde el Estado de México Hasta allá Hasta Puebla, sí señor Ahí están los amigos Grupo Rivas De Jiquipilco, Estado de México Jiquipilco también se hace cumbia Nos echamos un pulquito Saludos Gente bonita Y los de Rosas Échalo ¡Piña! ¡Piña! Y los blancos ¡Ey! 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 Agua, agua que se viene Cora Martínez Y los Alonso Ahí está El Mollejas Chávez Añeñe La cumbia de la silencio Añeñe 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 Añeñeñ CC por Antarctica Films Argentina